Uno de los momentos más épicos que recuerda la historia del cine mexicano fue cuando dos leyendas del cine como Mario Moreno Cantinflas y Javier López Chabelo se cruzan en el mismo lugar y se abofetean. ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? No llores, 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 no sean tontitos, se van a arreglar. Bueno fue un accidente transitorio, como se dice de tránsito, ¿verdad? Entonces estas cosas ya van, no se pongan chimpis, no llores, no llores. Este, vamos a, a ver, en cuanto estima... Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me ves que me estás metiendo en lo que no te importa, a ti va a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darte, dármete, dármete! No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta. Abuso, abuso. ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios? Pues tomando en cuenta. No llores, no llores, no llores, sean hombres, sean hombrecito, no. Si soy hombrecito... Como en cuanto estimas los daños y prejuicios. Pues tomando en cuenta la rueda, que los rayos y el manubrio. Pues que sea un quinientón. Pues mejor que sea un sesentón para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad? Bueno. No, 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 no se ponga chiquil, no llores ni se averrinchu. ¿Conoces lo que es esto? Los papeles. No son papeles, son pólizas. ¡Pólizas! Estos se cobran, son como cheques al portador. ¿Entendió? No se... No vaya... No, digo, no... Un sesentón. ¿No me está tanteando? ¿Cómo lo voy a tantear, jovencito? Lo buscaste, me encuentre y ni modo de pegarle a un menor. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No haga perrinche, hombre. No haga perrinche. Bueno. Hay los vidrios, ¿eh? ¡Hugoso, hugoso, hugoso!